hoy vas a estar viendo el programa que te va a entretener el programa que te hará ganar premios el programa que te trae artistas nacionales hoy hoy domingo a las cinco de la tarde estás con nosotros gracias por estar en el programa de la palabra gracias por estar con nosotros hoy domingo cinco de la tarde qué felicidad gracias por estar en sintonía gracias por siempre estar esperando el programa gracias por apoyarnos en las redes sociales por meterse en nuestras páginas artistas nacionales el gordo regalón y campeonato nacional de karaoke 2021 bienvenida mi distinguida compañera no quiere el micrófono con marcelita que le habrá hecho al micrófono testo muchísimas gracias dos y bueno agradecerle a toda la gente que está por ahí en casita conectado con nosotros y que también están acá en azteca bar en san francisco acompañándonos el día de hoy en un programita más y bueno mi gente está les invitando a que ustedes estén compartiendo el en vivo del gordito regalón que esa es la forma en la que nos apoyan y recordarles mantenerse con nosotros durante todo el programa participando de las diferentes dinámicas del día de hoy gordito hay muy buenos premios usted se puede ganar una escena en el mirador américa también se puede ganar una pasantía allá en el complejo mario y vamos a tener extraordinarios premios si usted se nos manda una foto al 6198 1314 una foto en familia viendo el programa nosotros le vamos a dar un premio y va a ser un premio de joyería porque usted sabe que el mundo de la joyería está en este programa aquí todo es una joya usted usted quiere cambiar su vida cómprese un anillo de oro y baratico llame al 6198 1314 con el gordo regalón y usted consigue los mejores precios en joyería entonces marcelita aparte tenemos los contratos de compra si usted no tiene la plata para comprarse una buena laja una laja de cierto valor o hacer una fiesta en la casa con artistas nacionales sencillito llama al gordo compra el contrato y ya usted puede ir teniendo lo que difícilmente usted iba a ser en efectivo usted lo puede ir ahorrando cuando llega a la mitad a la mitad del límite del contrato yo le doy el 50% financiado que está esperando todo es fácil con el gordo recuerde que el gordo le trae todo lo de golfito el gordo le tiene todo en joyería y aparte marcelita tenemos al artista nacional que usted quiere tener en su fiesta tenemos al animador tenemos el sonido lo que usted ocupe nada más que es lo que tiene que marcar marcela 6 1 28 13 14 mi gente ahí está en la pantalla para que no se les olvide el numerito al que pueden estar contactando al gordito regalón don jose ortiz si y recuerde que como nosotros somos un programa que lo que hacemos es fomentar la música nacional gracias al dj teto y a su magia marcela usted sabrá cómo se llama esa pieza usted sabe cómo se llama esa pieza yo no sé la que está sonando la que la que va a poner la del video si la del video la que lo lleva al mirador américa a cenar qué rico cenar en el mirador américa que lo que tiene que hacer usted poner en este momento no lo manda al 6 1 28 13 14 y usted se va con su esposa o con su amiga o con su novia al mejor lugar el mirador américa nos vamos dj teto nosotros nos vamos ya ahí queda con el dj un saludo un saludo